A la persona que vengo de dirigir más especialmente es a ti, ahora es la guía en Parás. Algo especial en mi vida lo único, pero aunque no tenga dinero aparte, tengo mucho amor por brindarte. No sé si algún día vuelvo a verte, y para ser sincero quizás eso no vuelva a suceder jamás. Pero si algún día lees esta carta, es para decirte si la vida no vuelve a juntar. Quiero que sepas que siempre te llevaré en mi corazón, y quiero agradecerte por todo mi amor. Por todos los momentos bonitos que me hiciste pasar, por ahora te agradezco mucho. Fuiste a la increíble, y alguien a la que amo con toda mi alma. Aún recuerdo el día que nos conocimos, me amaste y me sonraste, y yo se abri de tus ojitos café jamás lo olvidara. Eras un amor de persona jamás cambies, y nunca olvides que te amé demasiado. Me gustaría pedirte un favor, nunca me olvidas, yo jamás lo haré. Quiero confesarte algo, fuiste mi primer amor, te pido perdón por guardarme ese secreto. Por no contarte la tiempo cuando fue el mismo sentido por estar a tu lado. No pretendo con esta línea reconquistarte, y generar sentimientos. Deseo de corazón liberar lo que siento, desecharte el bien y continuar por el camino que me esperas sin ti. Y te doy gracias por todo, por ser parte de mi vida, y por enseñarme tanto sobre el amor. Siempre te desearé lo mejor, y espero que encuentres la felicidad que amarás. Y te serás sincero, amé cada caricia, cada mirada, cada vaso, tus celos aunque no lo dabas a notar. Tus risas, tu felicidad, amé como me sentí cuando estaba a tu lado. Amé tus te amo, amaba cuando te preocupabas por mí. A ver si quisieras poder retroceder el tiempo y quedarme en el día, donde me prometiste que nunca me dejaría solo. Deseo con todo mi corazón que cumplas tus sueños, no te detienes por nada al mundo, que yo haré lo mismo. Amas sentir orgulloso de ti, tal vez la vida no se haga conseguir algún día, pero hoy te suelto, sé feliz Gabriela. Sé muy folos, yo de lejito me alegraré por ti, y desde donde estés siempre antes de dormir, oraré y la palabra de osito que cuide a ti. Aquí no es un adiós, es un hasta pronto mi amor, va al paro pa'l mundo. Dado a los 27, el único 27, que hay en todo día salvador, te amo mi amor. 27 del 12 de 2016, nunca te olvidaré, que despance, ni van a estar feliz contigo. Vemos en el paraíso, donde la vida se muerde mi amor.